¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy no se pierdan el show de su nena hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar dedicando el show a todas aquellas mujeres amorosas, exitosas, inteligentes, bellas por fuera y por dentro. Así que si tú tienes una mujer a tu lado, el día de hoy llámame al 212-868-0975 porque vamos a estarles dedicando el show y hablando de mujeres mexicanas exitosas. ¿Qué es aquello que hace a una mujer exitosa? Opina en la encuesta en el día de hoy y además en el talento local nos acompaña un joven así como tú, Radio Escucha, que su sueño siempre fue ser locutora. Así que el día de hoy vamos a darle la oportunidad aquí con tu nena. ¿Tú también te gustaría participar en el talento local? ¿Qué haces? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Tienes un grupo? Bueno, pues escríbeme a ilianasanches777.com y el día de hoy es para ustedes, nosotras las mujeres, aquí en La Invasora.